La verdad que el recibimiento por parte de los chubutenses es muy lindo, muy interesante. Hemos tenido una conferencia de prensa allá en Esquel que se transformó en una charla-debate porque se acercaron a parte de los medios mucha gente buscando interiorizarse de lo que es el Partido Obrero, el Frente de Izquierda, la propuesta que lleva el Frente de Izquierda. Se ve la necesidad de una alternativa política nueva, de una real oposición al gobierno que está llevando Mauricio Macri, o sea, a las políticas que están llevando Mauricio Macri. Las problemáticas son diferentes en cada ciudad. Nos planteamos llegar al Congreso para plantear la agenda del trabajador en el Congreso. El tema de la defensa de los derechos y de las reivindicaciones del trabajador, de la mujer, de la juventud, que son los principales que se ven afectados. Cuando digo trabajador, en realidad yo discrimino mujeres y juventud, pero estamos hablando de toda una clase que incorpora también a los niños, a los desocupados, a los jubilados que están sufriendo ellos el ataque, el ajuste, y que después de octubre se planea un ajuste mucho más profundo con esta intención de la reforma laboral, por ejemplo. Es necesario que el Partido Obrero, que el Frente de Izquierda, esté en el Congreso para dar una batalla real, de oposición real y de verdadera denuncia ante estos negociados, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.